En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos todas nuestras intenciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amán, nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo retorno. Todo es tuyo, dispón de ello según tu santa voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, por su dolorosa pasión, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. el cuerpo y la sangre, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, como propiciación, como propiciación, de nuestros pecados, y los del mundo entero. por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. santo dios, santo fuerte, santo inmortal, santo inmortal. santo inmortal. santo inmortal. ven piedra de nosotros, y del mundo entero. santo dios, santo fuerte, santo inmortal. santo inmortal. ven piedra de nosotros, y del mundo entero. santo inmortal. o fuente hizo brotar un manantial de vida para las almas, y el océano de tu misericordia, inundó todo el mundo. oh fuente de vida, insondable misericordia divina, inunda el mundo entero, derramando sobre nosotros, hasta tu última gota. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como fuente inagotable de misericordia para con nosotros Jesús en ti confío Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como fuente inagotable de misericordia para con nosotros Jesús en ti confío Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como fuente inagotable de misericordia para con nosotros Jesús en ti confío Oh Jesús misericordioso Tu bondad es infinita y los tesoros de tus gracias son inagotables Me abandono a tu misericordia que sobrepuja a todas tus obras Me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor Que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz Quiero dar a conocer tu gran amor Por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales Especialmente con nosotros los pecadores Consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos Mas tú me protegerás como cosa tuya Pues todo lo temo de mi debilidad Y todo lo espero de tu gran misericordia Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu gran misericordia A fin de que poniendo toda su esperanza en ella Pueda ensalzarla por toda la eternidad Amén Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Diga la casa de Israel Eterna es su misericordia Diga la casa de Aarón Eterna es su misericordia Digan los fieles del Señor Eterna es su misericordia Bendito, alabado, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Bendito, alabado, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Bendito, alabado, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito el nombre de Jesús Bendito el nombre de Jesús Bendito su Sacratísimo Corazón Bendito su Sacratísimo Corazón Bendita su preciosísima sangre Bendita su preciosísima sangre Bendito Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Bendito Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito el Espíritu Santo Paráclito. Bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Se contiene en sí todo el leite. Oremos. Padre Celestial, tú que nos diste el verdadero pan bajado del cielo. Concédenos que, fortalecidos por la eficacia de este alimento espiritual, vivamos siempre en ti y para ti. Y que al final de nuestra vida, resucitemos para la gloria sin fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Amar sin desmayar, Señor Postrarme ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Amar tu caminar, Señor Señor, amar sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Miro a Jesús, miro la cruz, miro la cruz, y allí muero yo. Feliz tarde para todos, nos vemos a las 7 de la noche mediante Dios en el Santo Rosario.